Menos de 15 días quedan para que en el Ecuador se desarrollen las elecciones seccionales para elegir 23 prefectos y vice-prefectos, 221 alcaldes municipales, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4109 vocales de las juntas parroquiales y 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Girón el distributivo de electores a nivel electoral y circunscripciones electorales jantonales incluye a personas que cumplen 16 años del 5 de febrero de 2023 quedando de la siguiente manera. Parroquia La Asunción, zona La Asunción total 1,832 votantes, 867 hombres y 965 mujeres. Habilitadas 6 juntas receptoras del voto, 3 para hombres y 3 para mujeres en la unidad educativa Remigio Crespo Toral. Parroquia La Asunción, zona Lentag, total 346 votantes, 160 hombres y 186 mujeres, dos juntas receptoras del voto, una de hombres y una de mujeres en la unidad educativa Benigno Jara. Parroquia San Gerardo, total de votantes 497, 224 hombres y 273 mujeres, dos juntas receptoras del voto, una de hombres y una de mujeres en la Escuela de Educación Básica Agustín Crespo Heredia. En la zona urbana Cantón Girón, 9,521 electores, 4,475 hombres y 5,046 mujeres, 28 juntas receptoras del voto, 13 de varones y 15 de mujeres. En la unidad educativa Ciudad de Girón, seis mesas. En la unidad educativa Ciudad de Girón, antes, Colegio Rafael Chico Peñerrera, seis mesas. En la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, 10 mesas. Y en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero, seis mesas. Para consultar el lugar de votación se puede ingresar en la página del CNE.